Con los santos cada día Con el Padre Jean-Pierre Vizembar 26 de diciembre San Esteban, el primer testigo con su sangre En aquellos días, Esteban, lleno de gracia, Y de poder, realizaba grandes prodigios y señales entre la gente Los miembros del Sanedrín lo sacaron fuera de la ciudad Y empezaron a apedrearlo Los falsos testigos depositaron sus mantos A los pies de un joven llamado Saúl Mientras lo apedreaban, Esteban repetía esta oración Señor Jesús, recibe mi espíritu Después, se puso de rodillas y dijo con fuerte voz Señor, no les tomes en cuenta este pecado Diciendo esto, se durmió en el Señor ¿Cómo se parece esta muerte a la de Jesús? El primer testigo con su sangre Nos recuerda las palabras de Jesús en la cruz Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen Y aquella otra En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu Vamos a voltear esa frase En mis manos, Señor, encomiendas tu espíritu En la cruz, Jesús nos entrega su espíritu Su espíritu de sabiduría, de inteligencia, de prudencia, de fuerza De conocimiento, de respeto del Señor San Esteban fue el primer testigo de Jesucristo Con toda su vida hasta la muerte Luego, han seguido millares de testigos En Japón, China, Vietnam, Rusia, Roma, Inglaterra, Francia, España y México Como el jesuita Miguel Agustín Pro Como en El Salvador, Monseñor Oscar Arnulfo Romero El Obispo Bueno Como los jesuitas asesinados en El Salvador Los obispos latinoamericanos Reunidos en Aparecida Escribieron El empeño de la Iglesia A favor de los más pobres Y su lucha por la dignidad de cada ser humano Han ocasionado en muchos casos La persecución Y aún la muerte De algunos de sus miembros A los que consideramos Testigos de la fe Esto fue Con los santos cada día Texto y narración Jean-Pierre Vicenbad Sacerdote de la Compañía de Jesús Edición y musicalización Radio Querigma En conjunto con la Parroquia San Ignacio de Loyola Maturín Quiero ser santo Señor Me cuesta tanto seguirte Quiero ser santo Señor Porque vos me lo pediste En conjunto con la Parroquia Que vos me lo pediste ¡O등 edición y musical! ¡Otan edición y musical! ¡Otan edición! En conjunto con la Parroquia